Bailadora de esta noche, saludando a todos los especiales, para la gente que viene desde el DF, los saludamos, la gente que viene desde la Unión Americana, la gente que viene desde Toluca, Estado de México, gozo de bien con el 71 hotel, con el patrón Charito, que nos mandó una botellita, muchas gracias, maritita, la vamos a abrir. Se llama el Rancherito Chino, y desde el vaso de Tierra Caliente, Michoacán, en la batería, en la batería, Chaparrito, Eloy, Eloy Pino, Eloy Pino, Sonale, 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 sonale. ¡Súbre, lejos! ¡El abrigo! ¡El abrigo se está tirando! ¡Aquí es la caída del abrigo! ¡Súbre, sus, su, 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 Suena, 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 suena. Suena, 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 suena.